Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Aginel, la división de productos y servicios para operadores de TP-Link. Hoy os vamos a mostrar cómo dar de alta una ONT TP-Link en una OLT Huawei. En el laboratorio vamos a estar utilizando una ONT, en este caso el modelo XC220, aunque nos serviría este vídeo tutorial para cualquier modelo de ONT de TP-Link y como OLT vamos a utilizar una MA5800X2, también nos serviría cualquier modelo de la gama de Huawei, X2, X7, X15, no habría ningún problema, el procedimiento básicamente es el mismo para cualquier tipo de modelo. Os vamos a mostrar primero la configuración que tenemos en la OLT, veréis que es una configuración muy básica, tenemos de veras profiles 20, 100, 200 y 300 porque estamos dando además servicio por esas VLANs. Tenemos un service profile muy básico, muy básico sin ningún tipo de configuración extraña o diferente a la que podéis tener habitualmente para cualquier modelo de ONT y un line profile también muy básico para dar servicio por las VLANs que hemos comentado. No tenemos actualmente de alta ninguna ONT en la OLT, así que vamos a empezar de cero. Vamos a hacer un display para ver qué ONT tenemos. Tenemos una Huawei X6, una TP-Link en este caso el modelo XC000, que es una Bridge y la XX230V, que es nuestro modelo Wi-Fi 6 y tenemos la XC220, que es el modelo que vamos a dar de alta. Tema importante, estamos utilizando Release 18 para ello, para poder utilizar una ONT de terceros en las OLEDs de Huawei debemos enviar el vendor HWDTC. Como en cambio, en la XC220 no. Si estáis utilizando otra Release o tenéis licencia para terceros, pues no haría falta el procedimiento que vais a ver ahora. En el caso de que no lo tengáis, como es mi caso, hay que hacer una pequeña configuración previa en la ONT, una configuración que ya se queda guardada y que el usuario no puede resetear, pero sí que deberíais de hacerlo. Para ello entramos en la ONT. A ver, tenemos un password. Siempre acordaros de acceder como superadmin. Nos vamos a opciones avanzadas y en la parte de Xpon simplemente ponemos en modo H y guardamos. Ahora, si vamos a hacer un Auto Find y buscamos nuevamente el modelo XC220, posiblemente nos aparezcan los dos, pero como veis ya lo tenemos con HWDTC, ya tenemos aquí el número de serie del modelo XC220. Vamos a dar de alta la ONT. Nos vamos a la Interface Jepon. Como veis aquí, actualmente, si nos venimos a las conexiones, veréis que tenemos una preconfigurada que ya viene de fábrica por la VLAN 100. Entonces, vamos a dar primero de alta esta ONT. Tengo la chuletilla. Estamos utilizando el Line Profile 10 y el Service Profile 10 que hemos visto anteriormente. La estamos dando de alta. Este es el número de serie. Como podéis ver, corresponde a este de aquí, que es la XC220. La damos de alta. Ya la tendríamos dada de alta. Y además, vamos a crearle una interfaz 1 en modo TR069 para el tipo de servicio TR069 para poder aprovisionarla posteriormente desde nuestro ACS. Para eso, pues, comando que ya conocéis, ONTP config, el puerto 0, la ONT es la 0. En este caso, vamos a crearle una DHCP con VLAN 20 y la prioridad, la vamos a establecer en 0. Ya tendríamos dada de alta la ONT. Y posteriormente, lo que deberíamos de hacer es dar de alta los Service Profiles, que los tengo aquí en una chuletilla. Los copios los pego. Service port. Creados. Y si nos venimos... Ya podéis ver que nos ha creado de manera totalmente automática la interfaz para TR069 por la VLAN 20, que la VLAN 100, que ya hemos dado de alta al Service Port, hemos dado de alta al Service Port el 200, el 100, el 300 y el 20. Utilizo 4 para 4 servicios diferentes, que sería el 20 para TR, el 100 para Internet, el 200 para Voz y el 300 para Televisión. Vale. Estarían los dos conectados. De hecho, si nos venimos aquí, vemos que ya tenemos IP en ambas interfaces. Y esto sería todo. Ya estaría totalmente aprovisionada. Como veis, es muy sencillo. No requiere de ninguna configuración diferente a la que habitualmente podéis estar realizando para otras ONTs. Y ya tendríamos la ONT dada de alta en una OLED de Huawei. Nada. Esto es todo por hoy. Espero que os sirva y sea útil este videotutorial y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo a todos.